Les invitamos a ponerse su cinturón de seguridad, porque en este momento nos vamos junto a Fabio Ureña Ortiz hacia la provincia Monseñor Noel. Monseñor Noel, cuya capital es la ciudad de Bonao, tiene una superficie de 992 kilómetros cuadrados y forma parte de la región Sibao Sur. Fue creada como provincia en el año 1982 durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco y cuyo nombre se debe a Monseñor Adolfo Alejandro Noel y Bobadilla, quien en el año 1912 de manera efímera presidió nuestra República Dominicana. En este recorrido vamos a conocer más a fondo sobre su historia, cultura, tradición, principales actividades económicas y sus aportes al turismo nacional. Vamos a Monseñor Noel. ¿Quién fue Monseñor Noel? Un destacado sacerdote y en honor a él en el año 1982 se le puso a la provincia Monseñor Noel. Es el padre Adolfo Alejandro Noel, quien realmente se destacó en esta zona del país, una provincia en la región del Sibao, en el norte de la República Dominicana. Ese es el típico Bonao. El famoso típico Bonao. Ese fue el primer típico. Ese es el primer. El que viene acá y no viene el típico Bonao. Bueno, aquí se debe venir solo al típico, si es posible. La calidad que ellos mantienen todavía, de los restaurantes tradicionales y de comida típica dominicana, yo creo que es de los preferidos. Mira cómo ha avanzado la publicidad en Bonao, mira su valla digital ahí. Valla digital. Pero Bonao es una ciudad, una provincia, que se ha destacado mucho con el tema ecológico. La ecología es uno de los elementos más importantes. Primero, su vegetación. Productor de aguas, o sea, los ríos que nacen aquí en Bonao. Mira el Juma, el Juma, ¿verdad? Mas y Pedro. Tienen una represa. Producen también energía eléctrica. Mira, ahora sí. Ahora sí el Torito en la valla. Héctor Acosta el Torito, el senador de todos. El hombre lo cogió en serio. Empezó temprano, el Torito ahora. Lo cogió en serio. Tú sabes que el tema de la Falcon Bridge, lo que ha sido la explotación minera, es prácticamente el sustento de esta provincia. Y uno, viendo eso del Torito ahora que tú dices, ¿cuántos artistas se han destacado fuera del ámbito de la pintura? Porque en el arte plástica, en la pintura, tienen lo debido, ya lo vimos. Luis Díaz, ese compositor de gran éxito en nuestro país. El terror. El terror Díaz. El hombre ha ido a destiempo, dice uno. Sí, sí, un cerebro. Pero, como para eso no hay fecha. Sí. Esa es parte de la gracia de la vida. No saber uno cuándo será, ni cuándo. O sea, Díaz, Héctor Acosta. Como que el estado es corto. Es corto. Pero no veo ninguna mujer así destacada. Estoy sorprendido en ese aspecto. Porque ellos dos son los máximos exponentes. Al igual que en el sentido deportivo. Cuando busco, por ejemplo, peloteros. De aquí encuentro a Juan Francisco. El pelotero dominicano de los Tigres del Licey. Pero, no sé qué pasa con la juventud. No sé si es que la parte ecológica los envuelve y se dedican desde jóvenes al trabajo también. Vamos a ver si en estas siguientes generaciones, ya el desarrollo es otro. En esta provincia de Monseñor Novel, con su casco principal, que es Bonao. Licenciada Miriam Abreu. Nació en la Lima, Río Verde, de la ciudad de La Vega. Licenciada en Educación, Mención Ciencias Sociales. Su carrera en la política la inició desde muy joven en la ciudad vegana. Fue fundadora del Partido de la Liberación Dominicana y en más de una ocasión ha sido diputada en la provincia Monseñor Novel y La Vega. Fue miembro de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados y en cuya gestión creó la fundación del YUNA. Actualmente es presidenta del Partido Revolucionario Dominicano en esta provincia. Subdirectora de la Organización Nacional, miembro de la Comisión Política del PRD y Gobernadora Provincial, designada por el presidente Danilo Medina en el año 2016. Doña Miriam, mire, ya que tenemos la oportunidad de estar aquí en Monseñor Novel, Bonao. Vamos a escuchar la historia y qué es lo que se celebra en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Nos sentimos más que complacidas con esta entrevista, esta oportunidad del programa Vamos, que tiene ese trámite por el canal 9 los domingos a las 12 de la noche, que está despegada ahí, y con Fabio Audeña, que tengo el gusto de conocerle. Le agradecemos muchísimo, Bonao celebra hoy el 36 aniversario de Independencia de La Vega, que es una provincia donde yo nací. Pero vivo mucho tiempo aquí y mis hijos vinieron pequeños pequeños, aquí tres cosembres y un varón. A mí me tocó en el 2016, me nombraron gobernadora en agosto, y me tocó el 34 aniversario. A un mes de yo estar, tuve que yo asumir la responsabilidad, estaba dedicada, siempre estaba dedicada a algo, estaba dedicada al deporte, y en un mes montábamos, hicimos un montaje maravilloso, donde la calle, una calle principal, la que va cerca, que está frente al hospital, Pedro Emilio de Marchena, toda esa calle, teníamos 16 disciplinas, el deporte, boxeo, basquetbol, voleibol, ajedrez, muchísimas otras disciplinas. Para, este, ahí, nosotros celebramos, fueron tres días gloriosos, pero, luego, el 35 aniversario, estuvo dedicado a la producción. Y la producción, entonces yo busqué unos jóvenes talentosos, artistas locales, locales, y dije que quería pintar unos murales, o sea, poner, meter a la gobernación, al corredor cultural, entrar, lo que no estaba. Entonces, tenemos que ver, enfrente de todos los murales, que están cónsonos con la producción de abonados, llámese artística y de producción agrícola. Y tú sabes que somos fuertes aquí, ahí te lo ves, si vayas, aquí somos muy fuerte en el arroz, aquí tú sabes que fue, los chinos, taiwaneses, que vinieron aquí y se sacó una producción que, en vez de, el poco porcentaje que tenía la producción, la elevamos a, como tres, cuatro, cinco veces más, la producción, con la ayuda de Taiwán. Si, pero cuando, con el famoso genetista, que murió ahora, que murió recientemente. Si, este, cien. Si, cien, 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 científicos. Ajá. Yo estuve ahí, si murió hace poco. Hace alrededor de dos meses. Si, también somos muy fuerte en la producción de cacao, aquí se producen los cacaos mejores del mundo, y que tenemos como varias importadoras, que lo mandan fuera y lo convierten ya en todo el chocolate tan rico que lo vemos. Producto terminado. Terminado. También somos fuertes en el café, en la loma de blanco, el café y... Que casualmente de aquí era el café mamá Inés. Mamá Inés, sí. Con que va para Contanza. En la loma de blanco se llama, de Contanza, y este loma de blanco de aquí de Bonado. Ok. Entonces, ¿el blanco pertenece a Bonado? Sí, dos blancos, dos blancos. Debemos conocer y también presentar hacia los demás. Correcto. Porque eso es lo que se trata, doña Miriam. Nosotros queremos destacar que la gente conozca cómo vive en nuestras comunidades. ¿Cómo así? ¿Qué se hace en las comunidades? ¿Qué se produce? ¿De qué vive? Porque muchas veces solo se presentan cosas negativas. Lo malo. Bueno. Que se atracaron, que se lleguen quizá una vez o dos veces, pues no se ve lo bueno. Pero el día a día de la gente no se conoce. Correctamente. ¿Cuántos dominicanos no sabemos de lo que se está haciendo en Bonao? Exactamente. ¿Cómo vive la comunidad de Bonao? Pues, quiero decirle además, entonces caemos ahora en el 36 aniversario dedicado al medio ambiente. ¿Por qué medio ambiente? Bonao es la provincia más rica en agua. Tenemos el yuna, tenemos... El río yuna. El río yuna. Es un río caudaloso y largo, como uno llama, que nace en el torito. Sí. El río yuna, tenemos arroyo avispa, tenemos el río juma, y una... Tienen el río al diario Mas y Pedro. Mas y Pedro. No somos ricos, oiganme bien. No hay pueblo, me perdonan, que tenga potencial turístico, del ecoturismo, que Bonao. Y además de que somos una provincia, oiganme bien, que aquí es la mejor comida que hay. Se come bueno. Se come muy bien. ¿Qué se caracteriza? Y aquí tenemos el típico Bonao, tenemos el guacamayo, tenemos aquí el hotel Acuario, tenemos... Pero el plato, el plato preferido. Bueno, aquí, aquí, tú encuentras un cerdito de ese, que medio cimarrón, ¿cómo se llama? El jabalí. El jabalí. Hay jabalí. Tenemos la guinea y también el chivo. Y pescado también. Tenemos también... ¿Y cómo es que más le gusta? ¿Guisado o...? Bueno, el chivo mejor guisadito, con su picante. Y la guinea le hacen muy bien al jengibre, en el guacamayo. También tenemos un restaurante especializado mucho en pescado, un marisco, que es el anzuelo, que está aquí a diez minutos de aquí. Cuando tú vas para la vega... ¿Y ese pescado? ¿Es pescado de la presa? Ellos tienen... Es tanque, los críen ahí mismo, tú quieres los pescas también. Tienen una demanda tan grande que tienen que auxiliar así como... Porque en blanco ustedes producen energía. Es energía, ahí tenemos así espinalito. Espinalito. Sí, tenemos espinalito. Y la verdad que tenemos una belleza que hay muchas personas de fuera, de la capital, que tienen su vivienda ahí viendo los fines de semana. Ah, o sea que tienen un turismo también. Un turismo, tenemos un turismo. Ese está. También tenemos rancho Don Soto, donde ahí hay caballos. Pero ese Soto tiene que ser sureño. No, eh... No son de aquí, no sé si me depende de allá. Bueno, es que... Son Soto o Vargas. Vargas y Rosario. Rosario Vargas y Soto Vargas. Y Soto Vargas. No Vargas, familia de Aniana Vargas y eso. De Doña Aniana. Sí, entonces... Una luchadora. Una luchadora, muy amiga mía. Hoy le vamos a rendir homenaje póstumo a ella. En ITV. ¿Qué se puede destacar en Bonado? Bueno, yo puedo destacar que ahora mismo, entre las obras, nosotros tenemos más de seis escuelas inauguradas con tandas extendidas. De esas seis o siete que tenemos, tenemos en Piedra Blanca, un Politécnico, en Maimón... Ahora mismo, esta es la escuela Pedro Antonio Bovea. Pedro Antonio de Bovea. ¿Y qué se está construyendo aquí al frente? No, eso es el Banco Popular. Banco Popular. Se va a construir ahí. También aquí se... Recientemente... Ustedes tienen ahora mismo un solo bloque político. Lo tenemos aquí. ¿El alcalde a quién pertenece? Pertenece al PRM. Pero también... Pero también... Era un dirigente anterior del PND. Sí, era del PND. Y también trabajamos juntos. Y nos llevamos bien. Porque el hecho no es... Esto no debe de colores para ustedes desarrollar su provincia. No, no, no es la provincia para primero. Tenemos que... Últimamente... Hemos dispuesto ciertas actitudes y se nos ve más unidos a todos. Qué bueno. Y todos trabajando en una misma dirección. Recientemente... El honorable señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, vino aquí e inauguró la industria militar. Donde ahí hay 120 operarios, obreros y obreras. Le hacen todos los uniformes. Ahí es donde están haciendo los uniformes. Y ahora mismo... ¿Y dónde queda ahora mismo? Vamos a pasar por ahí. Vamos allá. Y ahí sucede que con esa industria se está economizando el 50% de lo que se... Este... Lo que se pagaba... Se pagaba por hacer los uniformes. Y después van a ser botas y mochilas y... Además, es una forma de ya crear empleo. Sí. Pero también el señor presidente de la República, Danilo Medina, mandó la reconstrucción de seis naves ahí porque vamos a impulsar y relanzar la zona franca de aquí. Que debo decirles que esa zona había más de seis mil o diez mil obreros y obreras. Pero por la inconsecuencia de muchos comunitarios se fueron de aquí porque todos los días era una huelga. Ya yo quiero decirles que mucho, la mayoría de los comunitarios han dispuesto esas actitudes porque saben que aquí tenemos que duchar todos unidos. Pero eso es lo importante. Y eso es necesario porque es vivir en comunidad. Correctamente. Y compartir las situaciones entre uno y otro para buscarle soluciones. Porque de lo contrario, si se siguen combatiendo y enfrentando uno y otro, y al final echándose responsabilidades. Y solo ninguno van a poder. Los presupuestos no alcanzan. Y que debemos saber que el Estado no es todo. El gobierno es parte, pero también los demás debemos aportar. Y eso contribuye a que la ciudadanía se integre. Nosotros, ya le digo también, aquí se hizo un puente que era muy demandado en la comunidad rural de Rincón de Yogova. Ese puente es un puente de lujo, parece una ciudad. Y ese puente, este, por ahí pasan los productos y antes de que llovía un poquito ya no se podía pasar. Se dividían los campos en dos. Y ahí sale el mejor cilantro que va, que con el cilantro que se consume el 80% del pueblo mexicano. Se produce aquí. Más el que mandan fuera el de ahí de Rincón de Yogova. También aquí se produce, tenemos una fábrica, que puso el presidente también, de orégano y todo derivado de orégano. Ahí sacan un aceite de orégano. ¡Qué medicinal! Con una gotica de agua y eso es pura de acá. ¡Hasta la brujería! ¡Hasta la brujería! ¡Hasta la brujería! Y el apoyo que le están dando. Sí. Pues realmente se pueda decir que hoy Bonao es una ciudad más tranquila. Bueno, sí. Más productiva y que mantiene la esencia de la lucha por la protección del medio ambiente. Y llego a decirle que también tenemos como 80 guardias aquí también. ¡Ay! Esos guardias hacen su trabajo, están patrullando de madrugada. Y es que tiene problemas, ahí está cogido y nada. A mí me ha gustado el hecho de que usted tenga hoy como bandera la lucha con el medio ambiente. Ah, sí. O sea, porque en eso se destaca y siempre se ha destacado la comunidad de Bonao con doña Aniana Vargas. Hoy tenemos un reconocimiento póstumo a esa heroína, una revolucionaria, una mujer que es un ejemplo para nosotros. Y sentimos orgullo de que Aniana fuera de Bonao. Sentimos orgullo de eso. Bueno, de verdad que muchas gracias y les deseamos todos los éxitos. La gracia soy yo que les voy a dar a ustedes porque la verdad me da una oportunidad de enseñar y decir algo de mi pueblo. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, que los rostros de los protagonistas de cada comunidad se empiecen a destacar y a conocer. Y yo además los felicito a ustedes porque estos tipos de programas hacen falta. Porque también como usted decía ahorita no es crítica, es decir lo que hay bueno en cada sitio. Hay críticas porque siempre vamos a necesitar. Pero lo malo que lo diga a otros. Los pueblos necesitan transformarse. Correctamente. Y cada vez en esos procesos van a llegar las exigencias. Con críticas constructivas. Pero también tenemos que ver qué es lo que se está haciendo. Porque también el pueblo tiene derecho, ya puede. El pueblo tiene derecho a reclamos. Pero de una manera civilizada que ya esas cosas de atrospello se acaban. Bueno, estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos. Y tenemos que vivir ese otro tiempo. ¿Ves? Así es. Yo me siento muy, muy halagada y muy agradecida con este programa. Satisfecho y encantado. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. El Museo y Emisora Cultural La Voz del Yuna forma parte del orgullo histórico de Bonao. Ya que fue la primera estación de radio del país en salir al aire en amplitud modulada en 1942. Y por donde desfilaron grandes artistas nacionales e internacionales. Entre ellos, la folclorista Casandra Damirón, Lope Balaguer, Rafael Colón, Papá Molina, Luis Cribera, Quintán, Rosa Quintana, Libertad Lamarque y Joseito Mateo. Ramiro Plasencia. Es doctor en Gleiles. Es procurador fiscal de la provincia Monseñor Noel. Miembro activo del Patronato de Bellas Artes, del Consejo Ecoturístico y de la Directiva del Casino del Yuna. Es consultor jurídico del senador Félix Nova y presidente del Patronato La Voz del Yuna. Saludos. Saludos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bienvenidos a Bonao, cuna de la radio y la televisión. Ay, gracias, gracias. Cuéntenos la historia de La Voz del Yuna. Bueno, podemos decir, lo primero saludarlo a ustedes, que tengan aquí en Bonao con nosotros, que hayan visitado La Voz del Yuna, que es la cuna de la radio y la televisión en la República Dominicana. decir que La Voz del Yuna se fundó en Bonao en el año 1942 y que estuvo en Bonao hasta el año 1945 y que fue la cuna de los grandes artistas que había en esa época en la República Dominicana y en América Latina. La Voz del Yuna. Por la Voz del Yuna desfilaron. Fue el gran escenario. El gran escenario. En vivo todo. En vivo todo, porque no había otro tipo. La presentación de toda esa playa de grandes artistas de la época. Sí. La época fue todo en vivo. De América Latina tuvimos a Libertad Lamar. Que Libertad Lamar que hizo el tema, el compadre Pedro Juan, en merengue. En merengue. Pero que es La Voz del Yuna. Ahora es un museo. Sí. Realmente la idea original del senador Félix Nova, que es un hombre que está muy consagrado con el tema cultural de aquí, de la provincia de Monseñor Noel, era la emisora, rescatar la emisora. Pero como hemos podido ver, el senador se reunió con el ministro de Cultura. En esa época era José Antonio Rodríguez. Y entonces surgió la idea de formar un museo que contara la historia realmente de esa época. Fue Ana María Conde, la directora nacional de museos, que vino y que hizo todo, por la mano de ella pasó todo, cada pieza que está ahí. Hicimos un teleradio maratón con las emisoras y la televisión de Bonao, para que toda esa gente de la época que tenían piezas importantes del museo. Y realmente fue una gran... cogió el pueblo a llevar a todos esos equipos. Estaba Ana María Conde, estábamos todos. Y realmente todas esas piezas, en su mayoría, fueron de ese radio telemaratón. Y desde entonces, Fabio, antes de entrar, debo decir que en tres años que tiene La Voz del Yuna, ha recibido más de 8 mil visitantes, entre nacionales y extranjeros. Y nosotros celebramos cada año la semana cultural aniversaria. Para el próximo año, ustedes no se me pueden quedar. ¿En qué fecha? El primero, del primero de agosto, regularmente, del primero al 4, el primero al 5, dependiendo. O sea, la primera semana del mes de agosto. La primera semana a partir del día primero. Nosotros celebramos la inauguración con el Sierra con Pablo Milanés, como vamos a ver más adelante. El año pasado, el primer aniversario fue con Maridalia Hernández y Ramón Orlando, orgullo nacionales, artistas súper destacados. El segundo aniversario fue con Dani Rivera. Y este año, que recién cumplimos el tercer aniversario, fue con el artista español Braulio. Tuvimos un concierto, de verdad, que la pasamos súper chulo. Ya para el próximo año, ustedes no se me pueden quedar. Así que vamos. Yo les diría que vamos ahora hacia La Voz del Yuna, para entonces conocer más a fondo todo lo que tenemos en este gran museo. Muchos detalles. No tenemos la historia. Gracias. Gracias. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Vamos a profundizar en la historia cultural de Monseñor Noel. junto al historiador José Lino Martínez. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI en temporada ciclónica recomienda recoger de techos y patios todo objeto que pueda ser arrastrado por el fenómeno y conocer los refugios de tu sector. EGI líder en energía limpia. Gracias. 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 Si quieres comunicar de tu comunidad un hecho curioso o impresionante, un motivo de orgullo o una propuesta novedosa, comunícate al 829-548-1909 o escríbenos a través de nuestras redes sociales. Gracias. José Lino Martínez, licenciado en derecho en ciencias políticas y administración, oriundo de Bonao, es escritor de ensayos y poesías, miembro suplente del Pleno de la Junta Centro electoral, magistrado suplente del doctor Roberto Saladín y presidente del Palacio de Bellas Artes miembro del Patronato Voz del Yuna, gestor cultural de Monseñor y la Academia Dominicana de Mágister en Estudios Políticos y Electorales Saludos Don José Saludos, un placer, un placer tenerte aquí en Bonao Gracias, a conocer la historia de Bonao En gran parte se puede hacer una síntesis apretada Es correcto, de esos puntos que son puntos de referencia Así es Que se destacan generación tras generación Así es, yo no sé si ya empezaríamos a este diálogo Para eso, entonces, en lo inmediato Vamos a decirnos cuáles son los puntos y las características de los mismos Mira un punto que es el Tai Lai Pica Pollo Que se ve simple, como si fuera una especie de comercio sin valor En términos de la apariencia Pero ahí está el viejo Madrid Ahí estaba de los años 40, los años 30 Lo que eran los chinos de Bonao ¿Este son los famosos? ¿Chinos de Bonao? ¿Chinos de Bonao? Y entonces, en base a eso Ellos todos los que se les preguntaban Venían gente a romiar juntos A preguntarles, ¿Cómo está la cosa? Y yo decía, noche, noche Y todos los temas que se les planteaban Ellos los rebotaban, o noche Entonces, la gente ha estimado Que cuando una cosa ya lo conoce el mundo entero Y tú dices que no lo conoce Entonces, te dicen Pero eso no saben hasta los chinos ¿Bonao? Entonces, en base a esa parte Es interesante que nosotros pudiéramos verte Empezado justamente con ese edificio que es emblemático El Changinlong El Sanginlong Eso eran los tres apellidos de los hermanos De los primeros chinos De los primeros chinos De los primeros chinos De los primeros primos Etcétera, etcétera Por aquí estamos llegando a lo que es La Plaza de la Cultura de Bonao Este Museo Cándido Vido Así es Vamos a permitirnos Bajarnos Y caminar Sobre este ¿Qué fue la referencia? ¿Cuándo fue construido? ¿Y si él estuvo En su presencia física? Sí, sí, sí Mira José Lino Martínez Que es mi nombre El gestor cultural De los 14 años Y estábamos nosotros De una historia inédica Estábamos nosotros Habiendo salido De unas patronales Conversando Con el Aurelio Abreu Un turolo Un abogado Antonio Vázquez Otro abogado Mucho intibusio Un cantor de Bonao Y Rafael Ruiz El Viquillo Que es raro Que en Bonao No había una plaza cultural No había una plaza cultural Entonces se nos llega Y se nos llega la idea Y planteamos Lo que pudieran ser Los esfuerzos correspondientes Para hacer una plaza O una casa de la cultura Entonces ahí se nos llega La idea De que la única persona Que podía Empoderarse De construir De impulsar Una plaza de la cultura O una casa de la cultura Era llamando A Cándido Vido Y empoderado Cuando se lo planteamos En los años 80 Él se fascinó Y creamos El primer comité Como se quiere Como una especie De comisión Entonces Cándido Impulsa Con las relaciones Que tenía Con la grandeza De ser uno De los mejores Expositores O exponentes De las plásticas Entonces Llega Y la sociedad Le cayó atrás La sociedad Lo apoyó El Estado También lo apoyó Falcumbril Lo apoyó Y crea Esta majestuosidad Ese cuadro Que vamos a ver Allá adelante No sé si Lo vamos a desmontar Ese cuadro Que vamos a ver Allá adelante Lo pinta Como un mural ¿Verdad? Quizás es el primer Mural de pared Que se hace En la provincia De Monseñor Noel O en el municipio De Bornao Quizás no Ese es el primer mural Bornao no tenía Ni la mínima idea De plasmar murales De plasmar murales Y fíjate que tiene Los mismos elementos De la paloma Tiene los mismos Los característicos Lo característico De él De Bidó El azul El azul De Bidó Sí Hay una técnica Que se llama puntilleo En materia de artes visuales De artes visuales Y entonces Cándido Bidó Era único En materia De ese color azul Y él explica Porque era el color Que donde él Interioriza El color azul Tal parece Que era Una escasez Que había en su casa Que nos contaba Él Que también era Un hombre De muchas relaciones Humanas Mucho ambiente Etcétera Etcétera Y nos contaba Y nos contaba Él que la leche De tanto cuidarla Y tanto meterla A conservarla Porque lo que había Era tinaja No había nevera No era nevera Se ponía azul La leche Entonces Él a partir de ahí Dice Concho Pero yo estoy tan vinculado A lo azul Por materia de esa escasez Que había en mi casa Con la relación De la leche Que adoptó Ese color Ese color Como un símbolo De lo que era Su expresión Sí, su expresión Y precisamente Lo adopta De esa situación Que te cuento Es un dato inédito Totalmente Un dato muy importante Que realmente Nos va a destacar Ah, qué Qué es Y el por qué Cándido Bidó Adopta el color azul Lo adopta No Lo asume Y lo asume De una manera Tan particular Tan particular Tan propio Sí Vamos ahora Hacia el mural Sí Para ver Qué es la expresión De ese cuadro No 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 Gracias por ver el video. 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 Malín Vido fue uno de los iniciadores del carnaval y de buscar realmente el rostro que identifique el macarao. Como verás, Bonao tiene macarao, la Vega Diablo, Lechones Santiago, nosotros tenemos macarao. El macarao es en macarao, es con rostro de animales. Ese es el principal perfil de la careta de Bonao. Vamos hacia donde ustedes hacen el desfile principal. Sí, vamos a doblar aquí para tomar la Duarte, que es donde se hace el desfile principal de carnaval. Y que ahora el carnaval tiene un relanzamiento nuevo. Hay nuevas cosas que se van a integrar, todas las comparsas individuales. Hay más grupos, hay más entusiasmo, porque ahora lo dirige Cocabo, que es la institución, vamos a tomar la Duarte, que es la institución realmente que tiene más triunfo en el carnaval de Bonao. En eso está integrada la alcaldía municipal. Ah, porque ustedes van clasificando y hacen concurso con las comparsas. Sí, se hacen presentaciones de comparsa y además se van clasificando. No, no, las comparsas hacen exhibición, no hay un jurado. O sea, aquí no hacemos el concurso. O es el mismo pueblo en sí que le va a dar. El mismo pueblo va eligiendo como su favorito, va escogiendo su comparsa, va señalando la que le guste. El mismo pueblo que baja los domingos a las 2 de la tarde al carnaval, disfruta a las 6 de su grupo, de su comparsa, de su individual, de las cuevas que tienen los grupos. Y entonces entusiasma e inmediatamente es el que empieza a señalar lo que le gusta, a lo que no le gusta. El disfraz del carnaval de Bonao es un disfraz con lentejuelas, telas de brillo, lamé. Un disfraz que se hace con la creatividad popular del artista, del creador. Aquí tenemos diseñadores, sastre, careteros en Bonao. Tenemos el caso de Piro Espinal, que es un personaje que ha creado a nivel nacional, un personaje que ya identifica el carnaval de Bonao, con estos personajes altos, siempre con una temática social. ¿Son los zancos? No, no. Personajes altos, con cabeza grande y tamaño gigante. Y tamaño gigante. Y tamaño gigante. Y una cosa, esos, esa indumentaria, esos trajes que se ponen, ¿son costosos? Son costosos, sí. ¿Qué más o menos, en el alrededor, en esta época, qué sale? Hay un traje, hay trajes que salen desde 10 hasta 35 y 40 mil pesos. ¿Y quién financia eso? Y hay caretas que salen entre 8 y hasta 10 mil pesos. Nosotros somos un carnaval que tenemos una comercialización. Parte de esos trajes lo financia el comité organizador cuando recibe los recursos de la comercialización. En este caso, el empresario Luis Medrano, que comercializa Bonao. Y él nos da los recursos. Cuando nos entrega los recursos, montamos el carnaval, pero también le damos partida a los grupos con parsas individuales. Además de eso, los grupos de carnaval realizan quermés, fiestas, actividades profondas, rifas, que le da también, le genera recursos. Y los propios miembros de los macarados, pues, aportan de sus propios recursos. ¿Y esos trajes luego son vendidos? No, esos trajes, mayormente se guardan, se les ceden a otras poblaciones cercanas a la provincia. Otros, bueno, algunos también son vendidos. Esta es la zona donde se celebra. Esta es toda la zona de carnaval, este el parque, donde colocamos las tarimas VIP. Toda esta zona de desfile hasta el final. Como verá, tenemos potas de tendido eléctrico pintado con pintura de artista de aquí, con caretas. Toda la zona del carnaval tiene pintura de caretas, que es esta. Es una pintura de caretas, caretas de rostro animal, de lo que es el carnaval, para ir adornando la zona del carnaval hasta la Duarte completa y la zona que bordé el parque Duarte. Y nosotros trabajamos mucho la seguridad. ¿La parte cultural es algo que se destaca por encima de lo artístico? Sí, es tan así que lo artístico solamente dos horas y la parte cultural empieza a las 12 del mediodía con la visita a talleres de caretas que están en pleno funcionamiento cada domingo, con visita a exhibiciones de caretas y disfraces que tenemos permanente durante el mes de febrero en el Casino del Yuna, un centro histórico de Bonao, con visita a la Plaza de la Cultura en el museo, donde hay exhibición de fotografía, realmente de caretas y disfraces. Y además que la gente viene, no es por las orquestas, nosotros no vendemos orquestas. La gente viene por los grupos, por la comparsa, por el baile de los palos atabares, por el baile de los temas que graban los grupos de carnaval. Por eso viene la gente prácticamente los domingos al carnaval de Bonao, no viene por las orquestas. Sabes que las orquestas yo casi ni te las he mencionado porque lo que he hecho es mención de la parte cultural, de la careta, del disfraz, de la salida del grupo, del colorido de este carnaval, que es uno de los que tiene mayor colorido del país. Bueno, pues yo diría que sumamente agradecido, Reinaldo, de conocer esos detalles y de poder aprender de lo que es la historia del carnaval y el compromiso de venir en febrero del próximo año o de cada año a disfrutar y conocer y comprender mucho más sobre este carnaval. Y destacar ahí para irnos que nosotros hemos sido un carnaval que ha logrado ganar muchos premios como comparsa provincial, como mejor individual y como carroza en años anteriores de tanta calidad y de tanta originalidad en nuestro carnaval. Gracias. Bueno, pues nosotros ahí lo único que nos toca decir en conjunto es ¡Vamos! 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 Cuando regresemos, vamos a conocer sobre el plan de Dominicana Limpia en esta provincia, junto al coordinador municipal, Fausto Lazala. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda recoger de techos y patios todo objeto que pueda ser arrastrado por el fenómeno y conocer los refugios de tu sector. EGI, líder en energía limpia. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Fausto Lazala, coordinador municipal de Dominicana Limpia en Bonao, cantante, compositor e ingeniero civil, artista plástico y ex atleta de varios deportes. ¡Saludos! Fausto Lazala, usted está aquí dando el apoyo y cogiendo el frente de Dominicana Limpia. Exactamente, coordinador municipal de Dominicana Limpia. ¡Qué bueno, qué bueno! Cuéntanos, ¿cuál es la motivación que hay aquí, el trabajo principal ahora mismo en el que se está enfocando el plan de Dominicana Limpia? Fíjate, Dominicana Limpia es un plan en lo particular y muchas personas coinciden conmigo en eso. Es un plan maravilloso, que hacía falta en el país. Y en Bonao ha tenido tremenda acogida. Nosotros estamos trabajando con la población, básicamente educándola porque ese es el fin principal. para que la población aprenda a separar los residuos sólidos, la basura, mejor dicho, desde las casas, pequeños negocios, etc. Para así cuando llegue un segundo paso del plan, que ya sería cuando se empiecen a implementar industrias que trabajan con la basura, estemos debidamente educados y acostumbrados a separar los residuos. ¿Y cómo ha sido la receptividad? ¿Cómo ustedes han visto las respuestas de la gente? Excelente, yo me he sorprendido. Porque tú sabes que a veces tú vas por una casa y te confunden, piensas que es cuestión política y no te quieren ni siquiera el nombre. Es correcto. Pero nosotros hemos visitado ya alrededor de más de 300 hogares, quizás 400. Y nos hemos encontrado con dos personas que no han querido ver su nombre y sedulina de eso. Pero se me facilita un poquito porque conozco mucha gente en el pueblo. ¿Y qué ustedes les llevan a ellos para motivarlos y para involucrarlos? Le llevamos brochures, le llevamos nuestra pequeña charla, que en ese caso es una mini charla, que se la damos a los hogares, explicándoles cómo tratar a los residuos. Y le explicamos las consecuencias que tendríamos inmediatas, si no aprendemos a eso rápidamente. Ok, interesante. ¿Y el apoyo de ustedes está con la alcaldía, con la gobernación, de manera directa, con el plan de Dominicana Limpia? Dominicana Limpia está trabajando en coordinación directa con el ayuntamiento municipal. Y el plan nacional, obviamente, y estamos recibiendo apoyo de ambos. No nos podemos quedar en todo. Una cosa, en cuanto al vertedero aquí en Bonao, ¿cómo está funcionando el vertedero? Mira, nosotros somos un tanto privilegiados si nos comparamos con otra provincia del país. Porque contamos con un vertedero, que aunque no es el ideal, obviamente, el ideal sería un relleno sanitario, que no lo tenemos. Pero es un vertedero que está en los terrenos de la Falcon Woods. Y la Falcon Woods lo que hace es... Ah, está en las afueras. Exacto, en las afueras. Que lo quema con la escoria. Y ahí vierten el municipio de Bonao, Piedra Blanca, Maimón y todas las comunidades aledañas. Y por ese lado estamos relativamente tranquilos. Ahora sí contamos en la ciudad que ya nosotros hemos eliminado dos. Con mini vertedero nos encontramos. Solare Valdillo y eso. Que la gente, por falta de educación... Estoy improvisado, que lo hace la gente. Y nosotros ya nos hemos cargado de eliminar dos y darle debido seguimiento para que no vuelvan a convertirnos. Ok. Es parte del mismo trabajo que tienen que hacer. El de también supervisar que eso no suceda y corregir ya aquellos que están en una situación de llamado a atención. Sí, porque el plan básicamente es educación, pero también estamos participando directamente en lo que es la limpieza del municipio. ¿Con qué equipo cuentan ustedes dentro del proyecto? ¿Cuántos tienen más personas a tu alrededor? ¿Quiénes son? ¿La capacidad de ellos? Más o menos, ¿qué estructura tienen? Sí, nosotros tenemos una estructura que está conformada por cuatro promotores, un digitador y yo que lo coordino. Ahora bien, estamos anexando cuatro promotores más en los próximos días. Y nos valemos de voluntarios y de instituciones amigas que nos están dando la mano. La verdad que cuando uno escucha este tipo de iniciativas y de trabajo, sobre todo en las comunidades, uno siente que nunca se va a terminar de luchar por transformarnos y por hacer las cosas bien. Porque las comunidades son representaciones y yo soy de los que digo que a menor escala se logran mayores objetivos. Cuando los programas son muy amplios y se quieren dirigir, lo que ha sucedido en el sentido tradicional, cuando se dirigen las cosas desde el punto máximo, un ejemplo, desde el Distrito Nacional, los planes y proyectos presidenciales, si no llegan a las comunidades de manera directa, muy difícil que se puedan ejecutar. Y en este caso, que este proyecto, que este programa se esté aplicando directamente en las comunidades, eso le da un sentido de logro. Totalmente de acuerdo contigo. Yo también de acuerdo. Yo los felicito a ustedes en ese aspecto y les deseo el mayor de los éxitos en este trabajo. Muchas gracias. Nosotros no vamos a desmayar, vamos a hacer todo lo posible por hacer todo lo que tenga nuestro alcance para no defraudar a nuestro municipio y sobre todo al Plan Dominicana Limpia que ha depositado confianza en nosotros. Si deseas comunicar de tu comunidad un hecho curioso o impresionante, un motivo de orgullo o una propuesta novedosa, comunícate al 829-548-1909 o escríbenos a través de nuestras redes sociales. Señor, la verdad que nos vamos, pero nos vamos contentos. Un programa muy completo. Nos vamos satisfechos y nutridos. Este programa debe ser una guía de lo que deberíamos tratar de obtener cada vez que visitemos una provincia o un lugar, un destino definitivo. Porque las anécdotas y sobre todo el entusiasmo, el valor que uno vio y la entrega sobre todo de la gente por su comunidad es algo que tenemos que tenerlo de referencia y bien presente. Esa señora gobernadora se le ve que siempre... Doña Miriam Abreu, para mí, es algo que todavía lo llevo por dentro. Con la expresión y el dinamismo que ella se expresaba. La alegría que mostró desde el principio, interesantísimo. Pero saber del carnaval, la historia del carnaval, cómo se involucra una comunidad completa en una actividad, independientemente de que existen intereses. Porque tiene intereses de egos, porque yo quiero ser mejor que el otro, o participar más, porque son competencias. Y también tienen intereses económicos. Los costos del carnaval se reflejan. Y para nosotros, una aventura no. Porque a pesar del agrado, tenemos que decir que fue enriquecedora y es una oportunidad de seguir aprendiendo y de valorar más la actitud y la conducta de la gente. ¿Qué te llevas de la historia? Digo, ese museo, ese museo... Para allá iba. ¿El museo de la voz de Tuna? La voz del Yuna. La voz del Yuna. No, lo emblemático que resultó ser ese museo, y sobre todo, la representación de la música de la época. Como ellos te lo expresan. O sea, el orgullo que siente el nativo de Monao, al hablarte de esos artistas que visitaban y que se destacaron en presentaciones en vivo. Porque no es igual que ahora, que te podían poner un video o editar cosas. Lo de ellos era todo de manera artesanal. Esa vitrola. Como funcionó todavía. La verdad que yo creo que hay muchas cosas con las cuales nosotros nos podemos seguir involucrando y demostrarle a nuestros hermanos dominicanos que aquí hay valores y muchos que aprenden. Ese sentido de la historia, la historia viva, podríamos decir. Porque recordar, y nosotros, los de otras generaciones, conocer lo que vivieron nuestros antecesores. Finalmente, vi que te gustó mucho el asunto de los chinos de Monao. Bueno, ya por lo menos podemos decir, sabemos por qué se dice que lo saben hasta los chinos de Monao. Entonces, la gente ha estimado que cuando una cosa ya lo conoce el mundo entero y tú dices que no lo conoce, entonces te dicen, pero eso lo saben hasta los chinos de Monao. Gracias. 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 Gracias.